Radiqué el día de ayer una petición ante la Secretaría de Salud Municipal que da cuenta de una grave problemática que refiere particularmente a una zona en el barrio San Pedro Alejandrino comprendida entre las calles 1926 con carrera segunda. Por efecto de la disposición inadecuada de residuos sólidos, toda una problemática de esos residuos en los separadores y el hecho de que ello favorece que roedores y otras especies indeseables tomen asiento en estas zonas del espacio público. Pero esta situación se está presentando en otras partes de la ciudad, yo diría que en toda la ciudad, en donde se suma la omisión de las autoridades en la represión de ese tipo de conductas. La policía no ha entendido que el Código de Policía la faculta para hacer comparecer a través de comparendos a las personas que incurran en esas conductas de inadecuada disposición de residuos sólidos. Las autoridades no han cumplido con las tareas de construir una política de civilidad, de trabajo ciudadano para concientizarlos. El prestador de servicios públicos está cumpliendo una tarea realmente poco eficaz en el cumplimiento de su compromiso, de su objetivo de prestación de servicios. Y las autoridades municipales, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, pues tampoco están siendo eficaces en el cumplimiento de los mandatos legales. Por eso estamos haciéndole un seguimiento a esta problemática, poniéndola en evidencia, para dar cuenta de su evolución ante las autoridades de control del orden regional y del orden nacional. Gracias.